El faraón de la Moncloa, Tutanfelón I, no quiere rendir cuentas de los dineros de los contribuyentes, derrochados en viajes de Falcon, Super Puma, por ser materia especialmente sensible. ¡Sensible a nuestros bolsillos que ya han desertado hasta las arañas! ¿Un viaje en Falcon cada cinco días? 90 viajes entre enero del 2020 y mayo del 2021, 48 de ellos por España. ¡Vaya! Y ya es casualidad que coincidan con actos del PSOE, bodas, bautizos y conciertos de rock o irse a La Palma a comerse un plátano y sin darle ninguna ayuda a los palmeros. A los suyos sí, ¡claro! El ecologista ha recorrido 73.905 kilómetros en un año, generando una huella de carbono de más de 15 toneladas durante todo ese tiempo. Y en todos los paseos se lleva a Begoño, Lacayos, Cuñados y Alperro, que ahora es familia y tiene personalidad jurídica. Que sepáis que cada vuelo supera los 5.000 euros, o sea, multiplicar. Pedrolo se ha gastado en menos de seis meses 850.000 euros en 16 asesores, amiguetes, que no saben hacer la O con un canuto para repartir o repartirse el dinero que nos ha dejado la OE, que tendremos que devolver. Por cierto, ya nos han cerrado el grifo desde Bruselas. Otra cosa que me enerva, 50.000 euros para echar a las palomas de Moncloa poniendo halcones. O lo que es lo mismo, pasarle las cagarrutas de las aves a otros barrios, 60 billones a los mini caudillos autónomos. Para que los pajaricos no se electrocuten con las líneas de alta tensión. Electrocutados sí que estamos todos con el recibo de la luz, la cesta de la compra, el gas, el agua, los impuestos y lo que venderá. Es tal el desfase y el cachondeo que le ha dado a la velarra y a la daría 72.000 euros para sillas y mesas, cuyo destino será el trastero, y pasó por alto la reforma de los edificios sindicales. Pero ahí lo dejo. Solamente le pido al rey Baltasar que el halcon entre en un agujero negro.